Alejandro Gaviria arremetió contra la reforma a la salud, se construyó a puerta cerrada. El ex ministro de educación de Colombia Alejandro Gaviria arremetió contra la reforma a la salud del gobierno Petro, que ya se encuentra en cuidados intensivos, después de que el partido liberal retirara su apoyo y de que los conservadores y la U suspendieran los diálogos con la casa de Nariño por no estar de acuerdo con el articulado que recibieron. En este sentido Gaviria sugirió que la ministra de salud Carolina Corcho no quiso escuchar las propuestas de los sectores colombianos porque estos chocaban con su ideología, de hecho en redes cuestionaron y criticaron la actitud de la jefe de esa cartera por su presunta actitud prepotente, dictatorial y gobernista, que no tuvo en cuenta ningún tipo de diálogos. Para el ex ministro de educación la reforma a la salud se construyó a puerta cerrada. Desde el ministerio de salud nunca ha existido la disposición de buscar acuerdos razonables. Primero fue la cerrazón, una reforma construida a puerta cerrada, después el simulacro de un diálogo constructivo, por último los retoques cosméticos a un articulado que nunca cambió, denunció Alejandro Gaviria. Sin las cosas el gobierno Petro vuelve a perder y empieza a ver una crisis para sus pretensiones que trataban de darle un vuelco a Colombia. Algunos temen que, después de estos desplantes de los partidos de la coalición, ha gustado Petro se le ocurran medidas más dictatoriales para lograr su cometido. Frente a los cuestionamientos contra la ministra Corcho en la reforma a la salud, esta salió a defender su postura, una postura que refleja lo que todos le están criticando. La única estrategia nuestra es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre la mejor reforma a la salud. En el Congreso, en su independencia y función constitucional, quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano, insistió Carolina Corcho. Sin embargo, frente a este discurso ideológico de la ministra de Salud, Gaviria ya había lanzado críticas sobre la apariencia de diálogo que el gobierno ha manejado, pero que no ha tenido, los consensos han sido aparentes, construidos sobre principios generales que no abordan la operación del sistema. Son consensos falsos, basados en la ambigüedad y algunos propósitos grandilocuentes. Dudo en la posibilidad de llegar a acuerdos razonables, puntualizando.